ha de haber quedado violadísimo le han de haber metido un conector que no es hola amigos que tal sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza en el cual miren esta hermosura fantaseando con ella bueno el punto es el siguiente en este video tutorial vamos a trabajar reparando un televisor LED pero este video tutorial es muy diferente a todos los demás que hemos visto ¿por qué? porque hoy se nos presenta un problema que yo pensé que en este canal iba a ser difícil que viniera pues en esta ocasión se nos ha dañado el audio voy a encender esta belleza para que ustedes vean ahí está ya lo encendí vamos a esperar y como podemos observar ahorita ya está funcionando voy a cambiar los canales observen está funcionando está bien hay unos que sí hay unos que no pero el punto es este vean esta parte de acá voy a empezar a subir volumen vamos 39, 40, 50, 60 ya debería de estar escuchando algo y no escucho nada así que el análisis de este de este televisor va a ser el siguiente vamos a desarmarlo primeramente obviamente en esta ocasión no voy a mostrar como se desarma sino que ya vamos a ir directamente al grano vamos a revisar vamos a pasar por no te quiero decir porque te voy a obligar a que veas este video pensar correcto es lo que hago pero si no lo quieres ver te puedes saltar directamente todo el carburo que voy a estar hablando ahorita para explicarte cuál es la falla y por dónde vamos a empezar a analizar para que en la segunda parte cuando ya entremos en taller tú tengas una noción que es lo que vamos a hacer así que en la parte de aquí abajo en la descripción del video va a quedar directamente el segundo exacto cuando empezamos a repararlo pero para las personas que se quedaron quiero decirles que este televisor me lo entregaron porque no se escucha nada lo principal de todo esto es revisar la bocina quien quita que se hayan quemado segundo vamos a tener que revisar el cable de la bocina porque comúnmente lo que pasa es que el cable que se tuesta porque la voz vamos a ver qué tipo de bocina lleva para empezar y tercero vamos a revisar la etapa de audio vamos a ver las líneas y vamos a ir rastreando con nuestro osciloscopio el cual si tú no viste el en vivo del osciloscopio casero que hicimos te lo vamos a dejar en esta parte de acá te dejo el osciloscopio para que tú veas cómo poderlo armar y ahora vamos a ocupar ese tipo de herramienta así que espero que este video sea de mucha información para ti y si tú estás interesado en este tipo de temas acá abajo tienes la caja de comentarios para dejarnos tus sugerencias tus observaciones y todo lo que tú quieras saber con respecto a este tipo de material que estamos nosotros impartiendo te dejo por acá todas mis redes sociales para que puedas tener una comunicación más cercana con nosotros hacerte la invitación también de que te unas a nuestro grupo de trabajo electrónico RITSA en Facebook porque cada vez somos más ya llevamos más de 11.000 personas que se han afiliado estamos compartiendo información estamos compartiendo uno que otro tutorial y también escenas tras de cámara de este tipo de material así que muchas gracias a todos que nos han dado la oportunidad de hablar todo este carburo y vamos directamente a lo que nos importa que es la práctica de taller y a la reparación muchas gracias y espero que se queden por acá todo el video bueno como podemos observar aquí tenemos ya la pantalla vamos a hacer el primer análisis antes que nada revisar las bocinas la gran mayoría de veces las bocinas son las que se dañan como podemos observar por acá tenemos dos bocinas un canal y otro canal L y R ¿cómo vamos a saber si las bocinas están buenas o están malas? primero antes que nada tenemos que desconectar de la tarjeta madre o de la motherboard tenemos que quitarlo porque nos puede dar una lectura errónea en este caso quiero ver si lo puedo desconectar desde aquí no tengo acceso a los pines así que lo voy a desconectar de acá acá está como ya lo tengo desconectado aquí voy a empezar a medir para medir una bocina lo principal es medir continuidad voy a poner mi multímetro en continuidad y medimos la de este lado esta punta la tengo un poco un poco diferente porque como estaba midiendo unas cosas pero ahorita solucionamos eso uno se rebusca para que vean que nos rebuscamos vamos a medir continuidad ok vean este artefacto que acabo de diseñar solo para medir la bocina ahí está observen o sea que esta bocina no está abierta está buena y está en perfecto estado voy a medirla de la par tenemos que las dos bocinas están buenas lo otro que tenemos que medir también con nuestro multímetro es que tengamos una excelente conexión por ejemplo estas cuatro bobinas que ustedes ven por acá voy a quitar un poco más acá mi multímetro estas cuatro bobinas son las bobinas del audio y este que está aquí es el integrado de audio porque si seguimos las líneas vamos a llegar hasta acá este arreglo de capacitores que tiene acá son capacitores de protección como de protección lo que pasa es que en algunas ocasiones puede presentarse que el integrado se daña y si este integrado se daña manda voltaje entonces esos capacitores lo que hacen es hacer un aislante entre el voltaje que puede llegar si en un caso se daña con la bocina entonces voy a revisar si ninguno de estos estén cortos yo asumo que no están cortos porque las bocinas están buenas porque cuando esto se pone corto y le llega voltaje directamente a la bocina la bocina se abre como todos sabemos la bocina siempre es de bajo ohmiaje y su membrana es demasiado delgada no te aguanta un voltaje arriba de los 4 o 5 voltios entonces por eso se llegasen a dañar esto es lo otro que tenemos que hacer medir los capacitores no hay nada no hay nada bueno el segundo paso que vamos a hacer aparte de haber revisado las bobinas y aparte de haber revisado los capacitores y las bocinas es encenderlo y para encenderlo no sé si ustedes se recuerdan aquí tengo mi super antenita HD la cual modifique para poder recibir señal en el televisor eso fue en el video anterior así que si tú no lo has visto te recomiendo de que veas el video aquí lo voy a dejar en esta parte de acá para que tú veas como puedes modificar una antena y hacer un adapte como el que tenemos por acá bueno lo voy a encender que es lo que andamos buscando ahorita revisar que no tengamos voltaje que no tengamos voltaje en esta parte de acá voltaje de C porque podemos tener un voltaje miserable en AC porque como todos sabemos el AC es una onda senoidal si claro y la onda senoidal es también idéntica o sea es la misma para poder hacer las frecuencias de audio voy a poner por aquí en un buen tierra en este que está acá voy a pasarme a voltaje de C 200 por cualquier cosa voy a encender mi televisor como podemos observar ya encendió ya lo habíamos dejado previamente seteado para poder recibir antena voy a medir acá a ver si no me presenta ningún voltaje voy a medir aquí tengo uno un voltio un voltio un voltio está parejo una de las recomendaciones es que este voltaje que está aquí no tiene que exceder los 3.7 voltios de 3.7 voltios a 4 voltios significa que el integrado está malo así que por el momento yo estoy dando por bueno esto pero antes que nada otra cosa que tenemos que tener claro es que en las tarjetas en las motherboard de la etapa de audio la mayoría de televisores tiene el conector que es un conector mini plug porque sirve para conectar audífonos si tu pantalla no tiene salida RCA que viene del preamplificador para poder conectar un teatro en casa y hacer algo como esto entonces la gran mayoría de personas lo que hace es conectar un conector mini plug en la salida de audífonos porque es una salida de línea de canal L más canal R pero en esta ocasión voy a medir por acá con mi osciloscopio a ver si tengo algún tipo de modulación pues para ello tengo este que lo tengo aquí en el taller y lo ocupo que es un adaptador mini plug de macho a macho entonces este me va a servir para conectarlo y para con mi osciloscopio poder revisar los dos canales de audio porque si te fijas es un estéreo lo voy a conectar por acá voy a conectar por acá voy a subirle un poco de volumen a ver como nos va voy a activar mi osciloscopio ahí está como les había comentado también en un video que tuve de Enric Salai aquí está este es el osciloscopio que yo hice para tener referencia y poder rastrear este tipo de problemas lo único que yo no sabía que este tipo de problemas lo iba a ver así bien rápido así que bueno esta cuestión de la cuarentena me ha alivianado como no tienen idea porque me ha caído mucho trabajo me ha caído mucho trabajo he reparado televisores pero comúnmente cambiarle los leds comúnmente tienen falso en la entrada un punto de soldadura y obviamente ese tipo de contenido no lo voy a subir al canal porque está de más ya tenemos mucha información de eso pero este me pareció interesante porque era un problema de Audi que nunca habíamos tenido y se da la casualidad que yo había diseñado un osciloscopio casero para este tipo de frecuencias que anda entre los 2 Hz hasta los 20 KHz máximo ok estoy en el negativo vamos a ver ah observe si tengo audio me imagino que es audio lo voy a subir un poco más aquí pues creo que no es audio voy a bajar todo a ver que pasa ah como no vean ha bajado lo voy a volver a subir y va para arriba creo que lo puedo ajustar un poco aquí perdón mil disculpas perdón les pido ahorita lo voy a ajustar un poco acá porque creo que está muy atenuado si tengo audio voy a ver el otro canal también tengo audio con mi osciloscopio hechizo ojo con mi osciloscopio hechizo voy a hacer algo voy a conectar unos audífonos que tengo por acá comúnmente si ustedes pueden ver aquí tengo un montón de cables y tengo también mis audífonos de teléfono los voy a conectar porque creo creo bueno le voy a bajar todo el volumen posible creo que posiblemente el conector mini plug tenga problemas porque el mini plug viene directamente desde el integrado si ustedes se fijan en esta etapa de acá solo tengo un integrado y ya hasta ahí basta no tengo un preamplificador no tengo un pequeño transistor cerca aunque aquí tengo uno pero ya lo vamos a medir voy a conectar mis audífonos le voy a bajar volumen porque no voy a hacer de que al conectar mi audífono reviente la pequeña bocinita para acá porque como todos sabemos si estos audífonos son para teléfono el muestreo el muestreo del audio es bien mínimo y es bien bajo entonces si yo vengo y conecto algo que va hasta más amplificado lo voy a dañar así que por recomendación le bajo el volumen voy a quitar esto voy a conectar si tengo audio si tengo audio lo tengo sucio escúchanlo si tengo audio aquí tengo dos posibilidades la primera es que haya quedado mudo el televisor porque el cliente posiblemente estuvo conectando su teatro en casa así como estuve hablando y estuvo conectando o desconectando o movió el televisor y en algún momento conectó mal la espiga mini plu y estos mini plu la mayoría de veces tienen un circuito ese circuito lo que hace es switchar entre la salida de las bocinas y la salida de audífono entonces cabe la posibilidad que eso sea entonces vamos a empezar a medir para ver que tal quiero ver vamos a medir voy a apagarlo para que no me cause ningún problema o no vaya a cometer ningún error en este momento voy a revisar comúnmente los conectores mini plu tienen L R y tienen tierra y el tierra tiene un pin más bueno yo le llamo tierra pero la gran mayoría de personas le dicen masa tiene un pin más y ese pin más o sea no es que sea símbolo más o que sea positivo sino que tiene un pin de más entonces lo que pasa es lo siguiente que ese pin lo que hace es abrir o cerrar las líneas quiero confirmar si es este me voy a poner en en continuidad aquí está comúnmente cerrado está comúnmente cerrado le voy a conectar este mini plu para ver si él se abre ahí está o sea que está pegado ve está pegado bueno yo creo que ya encontramos el problema pero no estoy seguro les voy a comentar una pasada una pasada que yo tuve si ustedes se fijan aquí hay dos tipos de conectores mini plu está el mini plu estéreo que es este LRI tierra o masa o GND como ustedes le llaman y tenemos este otro conector mini plu que es un conector mini plu de audífonos yo de hecho hice algo que no debería de haber hecho esa es salida ojo es salida de audífonos o sea que tengo que conectar un conector de estos no tengo que ponerle uno de estos porque aunque los veamos iguales en muchos casos este tipo de conector son un poco más largos y el ajuste entre las plaquitas internas es milimétrico yo creo yo creo que este conector ha quedado pegado por dentro y es por eso que ha quedado interrumpido esto otra cosa que cuando yo platiqué con el cliente cuando lo recibí lastimosamente no grabo se me olvida ni para una próxima lo voy a hacer no grabo este tipo de entrevistas cuando me traen los equipos para reparar me dijo de que él este televisor lo trabajaba con home theater o sea lo trabajaba con un teatro en casa donde le conectaba la salida del mini plu pero como se compró otro televisor más grande se lo llevó a su hijo al cuarto pero nunca le funcionó las bocinas entonces yo me imagino que este televisor pasó años violado del conector mini plus entonces lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente con mi cautín voy a desactivar ese pin para ver si se activa se activa directamente lo que es la bocina así yo le voy a poder decir al cliente mira está dañado el conector hay que comprarle uno o si en un caso no puedes comprar el conector original lo que vamos a tener que hacer es hacerle un adapte para dejarle por fuera un conector obviamente estéticamente correcto así que voy a hacer la prueba ahorita con el cautín vamos a esperar que caliente y vamos a ver como nos va bueno vamos a empezar ahorita voy a quitar esto para que no me estorbe a la hora de trabajar con el cautín antes que nada quería pedirle disculpas a todos ustedes porque en muchos casos la definición de mi cámara para poder ver la pieza que se está cambiando se está quitando es muy mala estamos en proceso de adquirir un equipo microscopio para electrónica que posiblemente lo vamos a tener no perdemos la esperanza de eso y cuando sea así vamos a mejorar este tipo de calidad de video por el momento agradecerle porque están siguiendo y están tomando muy en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo después de hacerme pasar como pobre y lucir lástima vamos a empezar a trabajar aquí están los dos conectores le voy a levantar uno lo vamos a ocupar la técnica de la malla para desoldar vamos a levantar un poco la patita tienen que tener cuidado porque si no levantan bien la patita de acá la pueden quebrar un momento yo creo que no le he quebrado creo que no 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 le he cagado todavía pero si parece un poco ok quizás lo voy a levantar un poco más bueno esto lo vamos a pasar en cámara lenta pero la intención que ustedes vean que se está trabajando en esta patita de aquí bueno aquí vamos ya ya dejamos deshabilitado este el switch del contacto voy a conectar las bocinas a ver cómo me va voy a conectar mi osciloscopio para ver cómo va también en este caso quiero ver lo voy a conectar aquí espero que sea un buen tierra voy a quitar esto conectar mi antena porque si no no va a recibir señal mi antena super hd y vamos a encenderla está encendió aquí podemos ver los led se está iluminando hay pantalla voy a revisar aquí en la etapa esta ver siempre les recomiendo que revisen el positivo solo que en este caso no me dije cuál era cuál bueno aquí está el positivo según esto empezar a subir volumen ahí está los que quedan los que quedan los que quedan están viajando el número de decretos perfecto pero para mientras el ejecutivo tenía que tener un arma y esperaremos mañana Carlos observen ahí está ese es el canal a estos decretos entonces yo creo que comparar la situación y este es el otro que yo le llamo con una de poderes funcionó hay visiones hay visiones de cómo manejarla ¿verdad? entonces yo entendería que no implica ¿saben qué? estamos en los grados de violencia política ¿saben qué? yo se los juro que iba a ser más complicado el video y todavía le dije a mi hermano que edita que edita este tipo de videos le dije mira vamos a dejar hasta aquí este video y lo vamos a dejar en una segunda parte para que en la segunda parte vamos a rastrear el transistorcito que está acá y vamos a revisar si le llegan los voltajes al al integrado perdón pero eso era todo ahorita le levanté la patita y cuando le levanté la patita como quedó deshabilitado lo que por años pasó violado no pensé que fuera el problema así me hace sentir contento porque estaba bien complicado hasta le había dicho al cliente que posiblemente le iba a hacer un adapte para poderle sacar audio de otro lado pero me ha funcionado me ha funcionado bueno amigos espero que este video les haya gustado mucho yo he quedado bien sorprendido porque no pensé que ese iba a ser el problema porque para serles honestos había escuchado ese tipo de problemas pero en una computadora nunca en un televisor de estos pero si la lógica es la misma que el conector entra y sale y habilita y deshabilita dependiendo como el fabricante lo haya hecho pero ya funciona tengo audio observen el funcionamiento lógico de nuestro sistema ¿verdad? y aquí estamos hablando bueno quiero darle gracias a todas esas personas que han visto este video de principio fin y si no lo han visto se fueron hasta el final no sean truqueros tienen que ver el contenido eso nos ayuda a nosotros pero bueno no estamos aquí para estarlos obligando a verlo les quiero agradecer por la oportunidad que nos dan la verdad he terminado este video de una manera súper sorprendido porque no pensé que lo fuera a arreglar hasta ya estaba pensando que iba a ser una segunda o una continuación pero bueno salió a la primera y muchas gracias a todos por darme la oportunidad les dejo por acá todas las redes sociales para que nos puedan seguir nos podamos platicar más adelante si en algún caso ustedes necesitan una asesoría o en algún caso ustedes necesitan algo pueden hacerlo saber solo que tengan paciencia por favor se los pido porque comúnmente se desbordan las redes sociales con preguntas y no alcanzamos a contestarle a todos muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!